Para mí realidad es todo, porque no creo que haya nada que no sea real. Lo irreal es una invención teórica que tiene su manera especial de ser, de manera que incluso lo irreal es real. De manera que el realismo es todo lo que el arte crea, reproduce, repite, inventa, plasma, todo tiene su realidad específica. Naturalmente esta concepción del realismo contrasta con la tradicional, que consistía exclusivamente en considerar como real lo humano y dentro de lo humano cierto repertorio de pasiones y cierto repertorio de situaciones referentemente colectivas, sociales. Hace solamente 100 años que puede hablarse en España, en la cultura narrativa española, de realismo literario. Y este realismo literario llegó a mi juicio muy tardíamente, con casi medio siglo de retraso, y esto es lo que seguramente ha provocado tantas confusiones. La continuación de esta, digamos, corriente de realismo literario, que para mí, insisto, fue ante todo una técnica de contar, una técnica de narrar, inédita hasta entonces en esta cultura española, llegó con mejor o peor fortuna hasta la guerra española. A partir de ahí hay una ruptura, una ruptura bastante evidente. Evidente, las personas, los autores que pertenecían a aquella tradición del realismo literario, pues, o se fueron al exilio, murieron, desaparecieron. El franquismo impuso un tipo de cultura que influyó decisivamente en lo que se estaba haciendo hasta entonces. Sin embargo, a partir de los años 40, y concretamente a partir de 1942, con la publicación de la novela La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, se recupera de una forma original esta tradición del realismo literario, que, insisto, remontamos a Clarín y a Galdós. Y se recupera con unos rasgos que luego serían llamados tremendistas, pero que, a mi juicio, también forman parte de la experimentación que se estaba haciendo en el realismo en Europa en aquellos tiempos. Más tarde, en la década siguiente, hacia los años 50, esta recuperación, digamos, del realismo literario adquiere unas características completamente distintas. Es lo que se llama el realismo social, la literatura del compromiso. Algunos lo dicen realismo socialista, o socialrealismo, como se quiera decir. Es una época en la que los autores, los escritores españoles, ante todo, quieren dar testimonio de su entorno, quieren dar testimonio de una situación agobiante política y cultural, y recurren a este procedimiento, a esta técnica. Todos conocemos los autores, voy a enumerar los más importantes, los más significativos de esa época del llamado época del compromiso político o del realismo social. Caballero Bonal, Fernández Santos, Antonio Ferrez, Juan y Luis Goitizolo, Alfonso Grosso, López Pacheco, Marcé, Martín Gaite, Sánchez Ferlosio. Aquella literatura, a veces acertada, a veces desacertada, a sus planteamientos, sufrió en el decenio siguiente una profunda transformación. Nuestros escritores, entonces, empiezan a conectarse con corrientes europeas, corrientes de una literatura europea que estaba experimentando por aquellos tiempos, que también estaba cansada del realismo literario. Tenemos, surgen nuevos autores, jóvenes autores, tenemos los nombres de Molina, de José Mario Belbenzu, de Ramón Hernández y, sobre todo, de J. Leiva. Esta modernización de nuestra novela también se hizo en relación con el llamado boom latinoamericano, que introdujo en el concepto de realismo una nueva dimensión. Ya no era, digamos, la novela de una ciudad o de una sociedad determinada, sino que era una novela mucho más amplia, por decir así, era una especie de cosmogonía, la que planteaban estos narradores latinoamericanos, y influyó también decisivamente. En esta época, en este decenio, es cuando empieza a hacerse una especie de trabajo de la literatura sobre la literatura, es decir, es la época también del experimentalismo, y que, insisto, es una reacción contra la época anterior del realismo social. A la altura de los años, a la mitad de los años 70, es decir, en la época de la muerte de Franco, cuando finaliza la dictadura, se produce un desconcierto bastante generalizado. Empiezan a surgir una serie de jóvenes narradores que no tienen, en principio, ninguna vinculación entre sí, y que imponen un criterio que, hasta entonces, bastante inédito en la cultura narrativa española. El todo vale, podemos decir así. Hay una serie de autores que se dedican, pues, por un lado, a la novela policiaca, otros autores que practican la novela lírica, otros practican una novela de tipo intimista, otros prefieren esa novela o esa literatura que habla de la literatura, algunos incurren totalmente en el yoísmo, la época del yo, del individualismo, y lo practican, y, sobre todo, también empieza a recuperarse el perdido gusto, el perdido gusto por el relato, por el contar que, en la época anterior del experimentalismo, pues, había entrado en decadencia. Pues bien, de todos estos temas, de todos estos asuntos que plantea esta acelerada biografía del realismo literario en España, vamos a discutir aquí hoy. Lo primero que me gustaría es preguntar cómo se ve hoy día, por parte de nuestros compañeros, de mis compañeros de mesa, de novelistas todos conocidos, cómo se ve hoy día esa aventura del realismo literario, y si tiene en este momento algún sentido, y se lo pregunto en primer lugar a José María Medina. Bien, pues yo confieso que el tema de esta mesa y de este debate, en primer lugar, me devuelve a 25 años atrás, porque yo había olvidado ya el tema del realismo, lo confieso, sin ambajes. Últimamente se está volviendo a hablar del tema del realismo en literatura, la realidad y versus ficción, etc. Entonces, en aquellos tiempos, y estoy hablando de los años 60, había dos conceptos que yo creo que eran bastante aceptados. El primero, que la novela prácticamente había muerto, porque la novela había sido la gran novela realista, el gran realismo, y la novela había muerto, y realmente, bueno, pues los primeros balbuceos formalistas, o como se quiera llamar, Joyce o Proust, etc., significaban el final de un género que había sido la novela. Eso era una de las cosas que yo aceptaba, bueno, pues como algo fatal que estaba dado. En segundo lugar, que a pesar de todo, si se hacía literatura, había que hacer una literatura realista y crítica, porque en los años 60, el realismo crítico era el antifranquismo en literatura. Entonces, realmente, la estructura social, el sistema político, pesaba, de un modo absolutamente agobiante, la dictadura pesaba, y la única manera de luchar contra... Había que luchar contra la dictadura, contra la dictadura, en todos los campos, y un modo de luchar contra ella, en literatura, era hacer realismo crítico. Bueno, el realismo en España en los años 50 fue una vanguardia, y fue una vanguardia porque acarreaba unas serias críticas en contra de un sistema político totalitario, y además aportaba un código lingüístico que se enfrentaba a un código de la cultura literaria oficial. Por lo tanto, en los 50 cumple una función de vanguardia, que luego se convierte como toda vanguardia en una pesadilla estética, y se va agotando. Por eso aún vivimos todavía de esa valoración, todos nos definimos en pro o en contra de ese realismo social de los años 50, pero yo creo que es un fantasma nuestro y particular, personal e intransferible a otra cultura literaria. Pero lo que ocurre es que me parece que damos demasiada importancia a las palabras. Decir que el realismo empieza el siglo XIX, no lo sé. Si empieza en el siglo XIX porque describe la realidad, bueno, pues efectivamente, Quijote, las novelas ejemplares, La picaresca y El asno de oro son novelas tan realistas como puedan ser las del siglo XIX. Quizá hemos exagerado el concepto y por realismo entendemos la descripción de lo prosaico y no de lo real. Entonces, es decir, creo que tendríamos que precisar un poco lo que significa para nosotros ahora realismo. A lo mejor lo que ahora entendemos por realismo es un poco lo que en pintura es el figurativo. Entonces, quizá ahora estamos hablando de un realismo, de un posible realismo frente a otra literatura, una literatura más abstracta, una literatura más de ideas. Yo creo que en estos momentos discutir el realismo de Zola no sé si tiene no validez o invalidez, no sé si tiene sentido. Yo creo que esta pregunta habría que hacérsela a la gente, es decir, en este caso al lector. ¿Qué entiende por realismo? Porque hay un concepto más o menos convencional de realismo que es el que se estila en la actualidad, todo el mundo más o menos entiende realismo es lo que está próximo, lo que se ve y que parece responder a una realidad concreta. Pero este concepto es nuevo, en la actualidad no es el mismo que el de hace 20 años, pongamos por caso, o 30, ni tampoco, aunque se deriva, tampoco es el mismo que el imperante en la novela del siglo XIX, que es, por así decir, el padre del realismo actual, ni tampoco es lo que antes se llamaba o ni siquiera se llamaba realismo. Escritores anteriores al siglo XIX no se planteaban este problema. Yo no entiendo nada por realismo. Supongo que es una denominación de los críticos y de los historiadores por consiguientes a ellos a quien hay que preguntar por lo que significa ese concepto. no sé lo que es el clasicismo, no sé lo que es el romanticismo y no sé lo que son los ismos. Son denominaciones a posteriori de movimientos. Y el realismo es una denominación tan vaga que no se circunscribe a una serie de autores ni a una serie de fechas ni a una serie de obras que no tiene una definición propia y si la tuviera me parece que no soy yo el llamado a darla. Yo por realismo no entiendo nada. Me cuesta mucho entender algo con la palabra realismo. El realismo históricamente ha sido una concepción de la realidad que viene de finales del siglo XIX como reacción al romanticismo y que pretende captar a través de instantáneas lo que sucede en el mundo exterior. Lo que captan es el lenguaje de la calle, las situaciones cotidianas y aquello que había pasado desapercibido para los románticos que estaban digamos que habían dirigido su mirada más bien hacia los grandes ideales, hacia los grandes conceptos del mundo. Me parece que esto es aplicable este principio de la verosimilitud artística es aplicable también a lo imaginario y a lo imaginable que parte como es lógico de la realidad porque no se puede partir del vacío. De otra parte me parece que vale la pena subrayar que el realismo está también en las palabras y en el idioma y mediante ellos se ejerra. La proporción en que entra la realidad cotidiana en los conflictos novelescos nunca me he entretenido en medirla esta es la verdad. no tengo a priori prejuicios. A mí le puedo decir una cosa que únicamente me interesa la novela que explora el corazón humano. Lo mismo cuando escribo que cuando leo lo que busco es un mayor conocimiento del hombre. hay otro significado de la palabra realismo que me parece el menos interesante de todos que es un intento de plasmar la realidad exactamente como se ve a través de una ventana ideal solamente lo que entra de eso sin incorporar ningún elemento ajeno. Esto es un intento como el cine como se llamaba cinema verité estas cosas que bueno que han dado resultados generalmente terribles y de una enorme petulancia que solo les puede gustar a los franceses salvo en algunos casos en los que el talento individual supera cualquier corsé que se haya impuesto y cualquier moda. Entonces yo creo que deberíamos un poco precisar que entendemos por realismo si entendemos por realismo escribir como Zola me parece que no tiene interés seguir discutiendo porque no lo vamos a hacer. Siguiendo con lo que Mendoza acaba de decir está claro que todo el problema de distinguir entre realismo y naturalismo entre realismo y no realismo depende un poco es una cuestión estilística es una cuestión del estilo entonces claro no hay manera de ilustrar lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo hasta la fecha un poco es un asunto de libros estamos discutiendo unos conceptos no hay manera de ilustrar estos conceptos a mi juicio si no traemos textos nuestros propios textos y los comparamos entre sí yo creo que no nos corresponde a nosotros plantearnos que es el realismo por cuanto eso en definitiva es una denominación que sale de unos señores que analizan nuestros textos los comparan con una ideología o con una concepción del mundo y deciden si esto lo que decía un poco antes Manolo esas líneas imaginarias que separan de pronto los géneros o que separan los modos de hacer entonces en definitiva yo pienso que no existe ya un corsé o un apriorístico un modelo apriorístico para armar en el cual te dicen hay que hacer realismo social o hay que hacer experimentalismo destruir el lenguaje yo me estaba preguntando antes esta charla que vamos a tener aquí a quien le puede interesar a quien le puede interesar en que estado de salud se encuentra ahora el realismo a los críticos bueno más que a los novelistas a los críticos y a los estudios a los chavales o a los estudiantes de literatura española de la universidad de Wisconsin por ejemplo si pero eso pero no pero no verdaderamente a ti y a mi no a ti y a mi no nos interesa nada ahí es en lo que acabo de darme cuenta de que de que no es de que no es exactamente así o sea yo creo que si les interesa a los críticos y a los estudiantes o a los estudiosos no les va a interesar lo que nosotros podamos decirles interesará las conclusiones que ellos saquen de sus estudios yo creo que esto en cambio si que nos interesa a nosotros mismos por una cosa que nos cuesta un poco de confesar pero yo creo que si 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 no hablamos a calzón quitado esto no tiene interés antes hemos oído a un novelista que que decía que claro uno no se cuando empieza a escribir una novela no decide voy a escribir una novela realista voy a escribir una novela pero pero en cambio yo creo porque venía quizá inconscientemente pensando en eso que nadie dice voy a escribir una novela exactamente como me salga todos tenemos varias voces de ángeles y de monos que dicen voy a escribir una novela como me salga pero que es lo que tengo que hacer ahora para no ser un personaje anacrónico para quien tiene la seguridad de decir voy a escribir exactamente lo que me pase por la cabeza y estoy convencido de que esto será tan bueno que barrerá con cualquier moda y con cualquier tendencia yo creo que estamos siempre un poco a caballo entre las dos cosas hay novelas y una novela si está honradamente hecha pretende ser una pieza única diversa y diferente a todas las contemporáneas a todas las congéneres e incluso diferente a todas las pasadas fundamentalmente tiene que ser una pieza original y novedosa por consiguiente huye de toda clasificación previa y espera y aspira a crear una clasificación para sí mismo y a no ser encasillada ni siquiera en los años estos que hemos comentado me imagino a ningún escritor diciendo voy a hacer una novela realista yo no creo que exista una norma de la cual se derive un debe ser creo que cada escritor o cada artista dispone de una sensibilidad particular que le hace percibir un tipo determinado de realidades es realista en función de esas realidades que pueden ser efectivamente conflictos colectivos pero también conflictos individuales influye mucho efectivamente las ideologías y las modas yo creo que mucho más las modas que las ideologías se pone de moda el conflicto individual y sale un tipo de literatura se pone de moda otro tipo de conflictos y sale de moda y se pone de moda la literatura socialista o el socialrealismo pero siempre enfocando algo que es la realidad pero me extraña mucho que exista una literatura o que exista una novela que de alguna forma no deje transparentar ese tipo de conflictos ese tipo de problemas la literatura sale de la vida porque la lengua sale también de la vida y es inevitable que una narración o que cualquier historia que se escribe tenga por fuerza que sacar de ahí su energía y su objeto las cosas vistas muy de cerca se ven mal salvo que se requiera un microscopio entonces las estamos viendo en realidad muy de lejos o caso contrario sería el del telescopio pero más que mirarlas muy de cerca o muy de lejos yo destacaría la importancia de no utilizar gafas gafas en el buen sentido bueno en el sentido literario quiero decir gafas ideológicas de no partir de unos presupuestos concretos que hagan ver la realidad de una forma determinada porque en definitiva lo que el escritor hace entonces es buscar ejemplos que ilustren su tesis su planteamiento y bueno un intento cualquier intento en este sentido está condenado al fracaso yo naturalmente yo naturalmente no observo de que lado se inclina la novela en el momento en que me decido a escribir una quiero decir con esto que no sigo las inclinaciones de la novela o por decirlo de una manera más concreta y más clara no estoy vinculado siempre a la moda a la moda que predomina en un momento determinado en la novela quiero decirle con esto que yo escribo siempre lo que me reclama lo que me llama lo que me requiere en cada momento no aquello que está más o menos afiliado vinculado a la moda esto me parece que es muy importante cuando se trata de juiciar la obra de un autor cabe el realismo interpretado como la revelación de lo real pero mistificándolo manipulándolo metiéndolo dentro del artificio de la palabra y entonces ahí es como podemos aceptar el realismo en el sentido más amplio y más y más complejo luego cada autor tiene su propia receta para eso y volviendo a lo que se decía antes lo que ya no cabe es pensar que un autor se pone a escribir con su propia poética al lado y que mientras va escribiendo va mirando su poética y diciendo a ver si lo hago bien de la misma manera que eso no funciona tampoco funciona lo que podríamos llamar la pretextualidad es decir ningún autor tiene en cuenta lo que ha dicho la crítica cuando está escribiendo ningún autor tiene en cuenta la historia de la literatura ningún autor tiene en cuenta la teoría literaria que se ha podido concebir hasta entonces siempre cuando trata de hacer una poética o sea de lo que hace o lo que hacen los demás es posttextual es después de haber escrito es cuando quizá por la raíz de un debate como este o de una interpretación crítica determinada es cuando pasa a codificarse a sí mismo a través de una poética o sea yo resumiría diciendo que es posible el realismo como revelación asumiendo ya con toda clase de humildad que la literatura no sirve para conocer ni para transformar o si transforma transforma con mucha lentitud y que ya no cabe empezar a escribir con una pretextualidad determinada y que toda poética es una poética un conocimiento de uno mismo de los demás que se hace la posterior el regreso un poco al análisis de lo que de lo que pueda ser el realismo desde esta perspectiva nuestra de ahora claro de algún modo nos puede llevar a un entendimiento más lúcido más lúcido del mismo pero siempre parece que pesa sobre ese concepto algo un poco negativo yo entiendo eso sí cuando en realidad probablemente algunos de los caminos para mi gusto más interesantes que se pueden ver en esta línea entre la gente que ha intentado romper ese concepto más convencional pues bueno hay algunos caminos que a mí me parecen muy interesantes como pueden ser todo lo que hay de distorsión todo lo que hay de humor en esa gran tradición nuestra que desde luego en la herencia un poco de posguerra quedó bastante eliminado me da la impresión de que hemos sufrido muchos altibajos variopintos y siempre como con una aceptación un poco negativa de esa tradición y con una mala lectura de lo que puede ser esa tradición porque bueno con esa lectura podemos tener una perspectiva por ejemplo muy limitadora de una obra paradigmática de lo que es el realismo español como es el Quijote y a la vez posiblemente una de las obras más imaginativas fantásticas y con otro tipo de puntos de vista claro que el Quijote puede ser realista no el Quijote Homero pero estaba hablando de una técnica literaria muy concreta y con unas digamos unas maneras muy concretas de narrar que después de una aventura realmente compleja en la que está lo que tú decías Manolo el no sé el preocuparse más del lenguaje el forma a fondo todas esas discusiones que de las que se abastecieron todas las vanguardias de este siglo ahora parece ser y esta es la próxima pregunta que os voy a hacer parece ser que bueno se acepta normalmente ya ni se discute y se asume bueno la gente acepta entonces ocurre un fenómeno que es el que quiero preguntaros eso ¿a qué atribuís vosotros el éxito por ejemplo de la novela histórica que en buena parte también forma está enraizada con esa tradición de la que estamos hablando centenaria? Sí efectivamente yo creo que la literatura española es esencialmente realista y lo ha sido hasta hace pocos años pongamos tres lustros casi en su integridad para mí en este carácter de la literatura española influye sin duda la situación meridional de España creo que el clima el sol influye efectivamente en la manera de entender la literatura es la bruma es la lluvia lo que inclina al hombre a la meditación a la reflexión sobre la condición humana el hombre del sur el hombre del sol tiende más bien a narrar sus peripecias durante los siglos de existencia de nuestra literatura que creo que se tipifica por una gran potencia relatora el realismo ha estado siempre presente no quiero remitirme yo porque sería interminable en esta circunstancia a época pasada sino precisamente a los finales del siglo XIX y lo que va de este siglo XX que la historia juzgará como muy azaroso yo no creo que la el talante especial de los españoles nos lleve exclusivamente al realismo creo que es una cuestión de educación y hasta me atrevería a decir que de mala educación cuando se tiene una visión de conjunto de la cultura española se piensa por ejemplo en la capacidad de fantasía que se derrocha en las ilustraciones de los beatos estos famosos libros en que se copia el texto de Beato de Lígana donde el estallido de fantasía de formas es absolutamente indescriptible es un mundo que ha llamado la atención de muchos estudiosos modernos y que demuestra que hubo épocas en que no ya en España en general sino en Castilla en particular en la realista Castilla había una gran sensibilidad para la fantasía se ha dicho varias veces en esta charla que la novela de hace unos años cien años en la época del realismo literario pues tenía que soportarlo todo tenía que ser a la vez sociología tenía que ser a la vez psicología tenía que ser filosofía sobre todo en definitiva y para decirlo en dos palabras la novela fue en la época del realismo literario el discurso en el que hablaba y se reconocía una sociedad determinada mejor dicho una burguesía determinada pero en esa época y lo estamos viendo ahora la cantidad de tesis y tesinas que se producen era posible analizar la sociedad actual sobre todo unas clases concretas unas clases sociales muy concretas a través de la novela la verdad es que la mayor parte de los historiadores actuales utilizan la novela como materia prima yo os pregunto la novela española de hoy es ese discurso en el que habla y se reconoce la sociedad o mejor dicho la novela de hoy refleja la España no y si a ver no porque la novela de hoy ha salido efectivamente de una situación social restrictiva y por consiguiente refleja lo que refleja y en este caso es válida la tautología refleja lo que refleja bueno Manolo ¿tú crees que si dentro de 50 años se hacen esas tesis y esas tesinas históricas ¿se puede utilizar la novela actual como materia prima para saber lo que es la España actual? unas más que otras porque en algunas funciona más el propósito de ser novela crónica en otras no tanto y en otras nada lo que ocurre es que a pesar de los autores la historia se mete en las novelas y toda la novela tiene una historicidad una historicidad contemporánea y eso quien tiene más sensibilidad para detectarlo quizás es el público del futuro me refiero a aquellas novelas que aparentemente no guardan vinculación con la historia tendríamos que solo una perspectiva histórica suficiente nos puede permitir saber si estamos hablando de la España de hoy hay algunos que evidentemente están hablando de ella algunos autores y que se refieren a ella los que no utilizamos eso como una referencia primaria estamos hablando de ella o no hombre no lo sé yo hablo de mí lo cual puede ser una postura tremendamente narcisista pero yo pertenezco a eso que se llama la España de hoy sí, sí por supuesto la novela de hoy refleja la España de hoy puesto que se hace hoy yo hago novela histórica como acaba de decir Manolo pero no pretendo ser un escritor del siglo XIX yo pretendo ser lo que soy un señor que ahora está escribiendo sobre el siglo XIX y en este sentido sí refleja la sensibilidad actual ahora bien esta pregunta tiene otro sentido ha habido un momento el momento este de la novela realista de posguerra en que la novela tenía sobre sí esta especie de necesidad de compromiso moral de reflejar los problemas más acuciantes de la realidad social histórica política de España acabado este periodo represivo se ha producido un movimiento de péndulo en el cual la novela se ha sentido liberada y entonces ha dicho bueno ahora el periodismo que ya puede hablar la televisión que puede reflejar ideas etcétera que me descarguen un poco de esta responsabilidad y estamos en esa otra estamos un poco cayendo en una novela experimental del placer de los gozos de decir vamos a escribir por el gusto de escribir y en este sentido la novela está un poco trivializándose por un movimiento pendular transitorio creo y lógico pero en estos momentos creo que la novela no está haciendo una de las cosas que debe hacer la novela que es plantear los problemas fundamentales y profundos de su tiempo la novela española de hoy que fundamentalmente está a cargo de los jóvenes y de los incipientemente maduros todavía no ha llegado en su conjunto a reflejar estos problemas hay ya seguras presencias y también presencias y también notables incipiencias en este sentido recoger los problemas pero por ejemplo a mí me extraña mucho que no se hayan abordado como temas los problemas tremendos del palo juvenil que no se hayan tenido en cuenta los traumas del servicio militar obligatorio que no se haya planteado como es hoy que es de manera distinta a épocas anteriores la confrontación generacional y que esos son me parece problemas cotidianos y problemas además de mucha envergadura humana que necesitan una formulación no panfletaria sino literaria problemas cotidianos puede ser el problema pues del paro pero puede ser estar fregando los platos o puede ser el cojar el autobús o puede ser los deseos que la gente tiene los deseos son tan cotidianos o sea como la la pura realidad mobiliar por decirlo de alguna manera yo no creo que hoy día haya una inclinación al realismo testimonial en la literatura actual todo lo contrario yo creo que es una pregunta para hacerlo a un escritor que tenga entre 20 y 30 años porque tienen la gran suerte de no haber vivido una culturalmente pues una vida muy opresiva una gran represión religiosa etcétera etcétera por lo tanto pueden relajarse más en relación con la literatura y son ellos los que tendrían que hablar de esto del realismo testimonial yo creo que hay una parte en la literatura española en general que es esta llamada del realismo testimonial pues que siempre tiene pues como un cierto tinte galdosiano o braujiano para citar a los dos que me gustan más sobre todo a Pío Baroja pero que yo no veo últimamente que se dé esto en la literatura española lo que parece que se está dando todo el mundo no solo en España es un tipo de narrativa muy muy centrada en el conflicto lo he dicho antes en el conflicto de la conciencia individual la conciencia individual contemplándose a sí misma es decir el espejo de la vida es la propia conciencia la internalización de los conflictos y exclusivamente exclusivamente porque parece como si lo otro como si el resto de los materiales que han nutrido la novela en otros momentos de la historia moderna debiera abandonarse a la televisión al cine incluso a los seriales de la radio yo pienso que eso se expresa en un tipo de literatura en general y de narrativa también muy formalista muy formalista cuando creo que el gran reto está en intentar con recursos con recursos más elaborados mucho más elaborados la conexión con esas mayorías ciertamente es muy difícil ciertamente es muy difícil porque lo general es que cuando se intenta eso lo que se exhibe sea un bestseller que a mí me parece un género enormemente dificultoso que me parece nada más que el esfuerzo entre el esfuerzo que lleva a escribir ese tipo de literatura contemporizadora es todavía mucho más enorme que el de contar los pliegues del propio ombligo pero yo creo que lo que está pasando hoy no solo en la literatura española repito es esta reducción esta especie de actitud un poco fetal de encerrarse en la paciente de uno mismo y exhibir ante los demás esa situación probablemente porque quienes leen quieren recibir esa imagen por supuesto que es muy difícil pensar que en la España de 1980 y tantos va a haber polémicas abiertas sobre ideología de apoyo a cualquier corriente estética porque nadie se embarca en esos asuntos la admisión pública a cualquier objeto de arte es total y se pueden hacer cualesquiera extravagancias y hoy de la misma manera que en la manera de vestir o en la manera de pintar en la manera de hablar o en la manera de cantar todo es posible por consiguiente la época de los imperativos y de los deberes estéticos incluso ha pasado para bien para bien de todos hoy se cultiva todo género de plantas y ya es una cuestión que dependerá del público saber cuáles crecerán más y mejor cuáles alimentarán más y mejor a la población y para cuál es el suelo de este país está más preparado yo no creo que sea muy interesante insistir en el asunto del realismo como un modelo que tenga que ser criticado o estimulado desde ningún punto de vista me da la impresión de que el realismo cumplió su función murió con esa función y no ha dejado detrás de sí absolutamente nada que no hayan dejado otras literaturas otras corrientes literarias me parece muy interesante la situación que atraviesan ahora todos los que quieren escribir en España porque es una situación en la cual se parte de esa falta de tradición de la que ya hablé antes pero por otra parte se puede recoger todo el exterior todo el exterior de alguna forma puede ser utilizado para las nuevas pretensiones y esta situación de falta de referentes tiene un lado positivo y un lado negativo igual que esas botellas que están hasta la mitad del líquido y pueden estar medio vacías o medio llenas yo esta situación la veo desde un punto de vista positivo porque si no hay referentes no hay nada a quien seguir pero también es cierto que se puede inventar todo a partir de ahora en ese sentido yo considero que esta es una situación especialmente inquietante por un lado pero también especialmente interesante por todo lo que está por hacer y por todas las cosas que todavía los que estamos digamos empeñados malamente en este camino podemos o queremos hacer si bueno yo diría que me da la impresión de que en el momento y con lo cual no me salgo de la idea que os decía yo antes que hablábamos del realismo si estamos de acuerdo en que caminamos hacia ese límite y la revelación es lo más expansiva posible sobre la realidad que se vive pues entonces nos podemos situar en algo más allá de la propia actualidad o sea que si decimos yo sí que pienso sí que pienso que hoy día en la novela española vamos no creo que transmita mucho la actualidad en cuanto a información unas más y otras menos ciertamente sigue habiendo novela que tiene un matiz mucho más testimonial más a veces hay hasta muchas trivializaciones en ese sentido en los últimos años ha habido mucha novela periodística en el sentido si quieres menos grato de la palabra lo del periodismo es algo muy noble y la novela periodística a veces pues es una mera novelización entonces lo que sí pienso yo es que hay como mucho planteamiento de los escritores con sus propios mundos interiores y con sus propios mundos personales bueno pues en la medida en que esos mundos interiores y esos mundos personales si hay cierto rigor en ello que a mí me parece que hay casos importantes en que creo que es así pues eso debe de transmitir algo de la actualidad que se vive aunque no probablemente de la información pero en fin como vivimos en un mundo saturado de información sobre la actualidad yo pienso que ese es el mejor camino para acabar transmitiendo pues no sé los latidos más importantes del mundo en que estamos viviendo lo que sí te digo yo por ejemplo en mi caso debo reconocer que no por una razón porque por lo menos en las no muchas novelas que llevo escritas me sitúo más hacia atrás que hacia adelante lo que pasa es que yo pienso también que algún tipo de realidad pasada y yo las dos novelas así largas que he escrito a las que les doy más importancia se sitúan un poco como en la España de los años 50 lo que sí es cierto es que me parece que esa realidad que es muy significativa y muy importante para entender muchas cosas posteriores tampoco está agotada y sobre todo cuando uno tiene la desgracia de escribir a través de la memoria y no a través de otro tipo de incitaciones entonces yo por ahora no sé liberarme de la memoria tengo una memoria si quieres no limitada no una memoria de esas muy grande pero ese es el camino que me lleva a mí hacia la novela entonces acoto ese terreno escribo a través de ahí y bueno os digo un poco lo que os decía antes mi intento claro es conseguir algo que acabe teniendo una dimensión metafórica una dimensión un poco parabólica y que tenga algún tipo de connotación también simbolista que alcanza desde luego a la actualidad lo que sí se escribe es desde luego con una sensibilidad muy de ahora mismo el tema de la memoria es diferente porque el tema de la memoria en la novela española sí que ha tenido un carácter político como la poesía y es que en general la gran literatura de la memoria en los años 50 tanto en poesía que es el gran tema de poetas llamados de la generación de la experiencia Carlos Barral Caballero Bonal Jaime Gil de Viedma o en novela Marse parte de los 20 solo es que recuperaban una memoria prohibida es una recuperación de una memoria prohibida por el franquismo porque una de las prohibiciones del franquismo fue una determinada memoria o la memoria vencida o incluso la memoria neutral entonces mucha novela que parece histórica por esa carga es en realidad una novela de la memoria reivindicada desde una actitud militante es decir tengo derecho a recuperar la memoria del vencido esa sería la reflexión de Marse o tengo derecho a recuperar la memoria de lo que yo recuerdo cuando era niño de aquella España que estaban invadiendo los franquistas que estaban los poemas de Gil de Viedma o de Caballero Bonal o del propio Barral eso es otra cuestión y luego hay un tercer aspecto que es la memoria la memoria como materia literaria en sí misma con todo lo que tiene de lírico entonces que es otra cuestión que eso en general pertenece al capítulo que significa la vuelta a las fuentes o la recuperación de la propia infancia o del propio pasado o de las propias raíces a través de la memoria serían tres aspectos distintos por lo tanto una novela histórica como un intento de huir de la historia actual pero que siempre va cargada con elementos de la historia actual una novela de la memoria que ha tenido un carácter político en España porque significaba recuperar la memoria prohibida y una y la memoria como materia literaria en sí misma como filtro literario en sí mismo habría otros dos rasgos me gustaría añadir una cosa a lo que acaba de decir Manolo yo creo que somos por edad todos pertenecemos a un mismo periodo histórico en el que hemos tenido nuestra formación la generación anterior la generación que llamas del realismo se enfrentaba a una a una a una manifestación del franquismo del periodo de posguerra distinta a la que nosotros nos enfrentamos en la que estas secuelas de la guerra eran un poco más lejanas nosotros estábamos por lo menos yo enfrentado a una nueva cara del totalitarismo del totalitarismo que había en España que consistía en decir bueno olvidemos la guerra porque ya hace mucho tiempo que ha pasado y olvidemos todo lo demás y vamos a empezar una nueva etapa era la España del desarrollo entonces la novela histórica la novela histórica que yo he intentado practicar era un poco decir no señor no nada de borrón y cuenta nueva no se trata de recordar la guerra y las consecuencias de la guerra solamente sino de recuperar una identidad y no tengo por qué aceptar este borrón y cuenta nueva viva el desarrollo vamos a ser muy modernos como si no hubiera pasado nada no señor nosotros somos hijos nietos y bisnietos de unos señores que tienen derecho y que tenemos derecho a tener presentes en nuestra memoria porque son parte de nuestra identidad esto es la novela histórica ahora perdona lo que lo que yo he dicho y esto nadie nadie ha recogido el guante que ha arrojado que es que en estos momentos estamos cayendo un poco la novela la novela española está cayendo un poco en una cierta autocomplacencia en un cierto gusto por la narración por la narración por el no estoy no estoy acusando a nadie pero si estoy arrojando un guante yo recojo el guante y no creéis que en estos momentos la novela ha olvidado un poco es un poco autocomplaciente y ha olvidado la necesidad de plantearse los problemas en profundidad ha olvidado un poco el sufrimiento que tiene que tener toda novela esa es la pregunta precisamente que quería también lanzar sobre la mesa unida a esta de bueno esta sustitución un poco del sufrimiento de la vida por unas referencias culturales o metaliterarias también constantes ¿no? o sea y como Álvaro Pombo quiere recoger el guante pues aquí está la pregunta de Eduardo y la mía bueno en lo que a mí respecta yo he recogido uno de los guantes una de las patatas más calientes de los hot potatoes más hot de todos los que hay en este momento en España que es el tema de la marginación social y de la homosexualidad por ejemplo y no lo he hecho periodísticamente sino a lo largo de una pentalogía a lo largo de cinco libros cinco libros he recogido ese tema y lo he analizado lo mejor que he podido en detalle y me hago responsable de haber utilizado este tema y este tema es un tema central incluso en la campaña del 86 política del 86 bueno quiero decir yo sí y lo he hecho he tratado de hacerlo por lo menos en profundidad por ejemplo pero que si Eduardo es en general el guante no es de acusación sino de pregunta de pregunta no 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 por Dios no me importaría acusar y que esto formara parte de la discusión pero lo hago lo hago más bien como pregunta pregunto yo no está la novela española en estos momentos atravesando un periodo un poco de de eso de dejarse ir de dejar que que sea el periodismo el que el que esté luchando o de que sea la filosofía la que profundice en los temas y la novela se ha quedado un poco en una función narrativa de evasión y con eso con eso tampoco quiero decir que sea tan grave es decir hay una frase de no sé quién antiguo que dice que cuando ya uno no cree en Dios ni en el amor el conocimiento y la cultura es el segundo paraíso sobre la tierra Manolo yo creo que la novela española los novelistas españoles aún tienen miedo de caer en el ridículo de plantearse una concepción del mundo y de tratarla a través de la novela y a pesar de todo lo están haciendo cotidianamente porque en toda novela hay implica en la concepción del mundo están las novelas de Corín Tellado como hay implica una teoría de la novela eso que se ha hecho durante mucho tiempo decir es que una novela de ser buena si dentro hay una teoría de la novela bueno es que teoría de la novela ahí están las novelas de Corín Tellado y la concepción del mundo ahí están las novelas de Corín Tellado ahora es cierto que falta yo creo al menos la seguridad de que no vas a hacer el ridículo si abordas un intento de novela que trate de escribir voluntariamente a priori los problemas los problemas candentes pero yo creo que eso funciona luego con una mayor naturalidad por ejemplo ahora Álvaro Pombo del tratamiento de la homosexualidad en una pentalogía yo creo que en muchos sentidos sí que está apareciendo a través de los comportamientos de los personajes de temas que incluso en novelas que aparentemente no están referidas a hechos concretos y actuales está apareciendo la conflictividad de fondo de la sociedad contemporánea incluso cuando a veces el tema aparentemente no es contemporáneo pero ahí aflora a pesar de la voluntaridad a priori del autor esa conexión con los problemas actuales pero aún habría que dar el salto y se acaba de superar este prejuicio que se ha alimentado durante 10 o 15 años de que la novela no sirve para hacer todo eso porque durante 10 o 15 años aquí se ha producido algo terrible y es una traslación a la literatura de lo que se había experimentado en pintura cuando Kandinsky dice que hay que liberar la masa plástica y en contra de la pintura argumental de la pintura temática aquí se liberó la masa verbal y eso acabó bajo toneladas métricas de verbalismo gratuito y estúpido y eso apareció durante mucho tiempo como no va más allá de lo que se tenía que hacer el planteamiento correcto es que todo artista en general y todo escritor en particular vive en la realidad se nutre de la realidad sale de ella a otra realidad y vuelve a ella es decir somos prisioneros de la realidad y todos los elementos imaginativos sean o no fantásticos proceden de la realidad si nosotros analizamos como ejemplo de obra fantástica típica Alicia en el país de las maravillas veremos que absolutamente todos los ingredientes que constituyen esta narración fantástica proceden de la realidad es teóricamente imposible y prácticamente no lo digamos dar la espalda a la realidad gracias 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 Gracias.